Vamos a ir haciendo la cremolada, en este caso por lo mismo que tiene que enfriar, pero con respecto a la cremolada, bueno nosotros ya hemos hecho algunas ya anticipadamente, pero bien no nos hemos atrevido a abrir la congeladora, si lo estamos moviendo de rato en rato para que no cristalice, pero ya tenemos algunas listas, porque lo que vamos a hacer ahorita es un proceso de reducción, en ambos casos, tanto para las cremoladas como para los jarabes de las rasparillas, entonces necesariamente para poderlo enfriar, nosotros necesitamos que esta preparación se encuentre a temperatura ambiente o de 2 a 5 grados, al menos para el caso de nuestras jarabes de las rasparillas, y en el caso de las cremoladas, bueno, que se encuentran en punto escarche, que esa es un poco la textura de la cremolada. Bien, ahora aquí, hablando de los ingredientes, bueno, el ingrediente que vamos a utilizar comúnmente en todas las preparaciones, va a ser el CMC, que es el soximetil celulosa, de los cuales es un espesante, que nos va a ayudar a darle textura, es un espesante, es musificante, utilizado mucho en la industria para la elaboración de helado, para utilizar salsas, crema, la encontramos en las galletas, en las comas, o también en las masas, o en las masas fondant. Entonces, en esta ocasión, lo empleamos mucho, ¿para qué? Para ligar o para formar, como digo, este elemento espesante, aunque le va a dar cierta textura a nuestra preparación. De por sí, muy importante, ¿no? De por sí, muy importante, porque si no, ¿qué va a pasar? Como tal vez una gente es musificante, va a ayudar a unir los enlaces, por tanto, la pulpa de la fruta, como la fibra, con el agua y los azúcares, eso va a ayudar a unirlos. Pero en el caso, por ejemplo, cuando no usamos fruta, también, para que no se sedimente, que digamos, los líquidos de los fibrosos. Por eso, es importante su empleabilidad. ¿Y dónde lo conseguimos? Bueno, lo conseguimos en Franco, lo conseguimos de forma suelta, nosotros lo vemos con los sueltos, un cuarto, por ejemplo, que tenemos SEME para las clases, ¿no? Se ubica eso en los lugares donde venden insumos de pastelería o reponería, pueden encontrar en Mercado Central, en Inca, ¿no? O en algunos lugares, como voy a repetir, dependiendo del distrito donde se encuentren, pueden ubicar SEME, ¿no? No está muy caro, ¿eh? Sí, así que lo pueden conseguir sin ninguna dificultad. Su empleabilidad, siempre, 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 digo en Argentina, se podría decir, lo vamos a utilizar siempre acompañado o mezclado con el azúcar, el que va de la mano, tanto el azúcar como este espesante, no estabilizante, el CMC, va a ir siempre mezclado con el azúcar, siempre. No lo podemos aislar directamente porque no es una gente que va a acordar la humedad, ¿no? Como, algo así como la propiedad del colapés, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a formar rápidamente geles, entonces, de allá no es que lo formen de forma dispersa o grumo, se podría decir. La forma es que sea una mezcla relativamente homogénea, parece, ¿no? Bueno, bien, entonces vamos a comenzar con esta cremolada saborizada, de los cuales, para ello, en la industria, podemos encontrar dos tipos. Una que vamos a realizar, obviamente, con la pulpa de fruta, vamos a utilizar, en el caso de la receta me dice, puré de fruta, puede ser piña, puede ser mango, puede ser lucma, encontramos también de plátano, puede ser de fresa, de guanábana. Bueno, entonces, en esta ocasión vamos a usar el mango, ya nuestro equipo que trabaja conmigo está, que procesa la fruta. Así que, vamos a las manos a las sobras, mientras que termina solamente de procesar la fruta, hoy le vamos a hacer la cremolada saborizada. ¿Por qué? Simplemente por un tema de costo, ¿no? Y, más que un costo, también es un tema de, simplemente, de hacer de una forma más práctica, porque a veces no encontramos, si de repente preparamos cremolada en toda la época del año, a veces no encontramos la fruta, que nosotros decíamos. Yo aconsejo, más bien, cuando haya temporada de fruta, pulpear, ¿no? Por ejemplo, ahorita la temporada de mango está fuerte, no sé que podemos pulpear mango, ya se está reduciendo un poco la temporada de fresa, también podemos pulpear fresa, maracuyá. Cuando hablamos de pulpear, simplemente es comprar la fruta, bueno, por cantidad que nos sale más barato, procesarla, ¿no? Licuarla, si es posible, con nada de agua, en algunos casos, salvo la luma, ¿no? Por lo mismo que contiene bastante fibra, ¿no? Y simplemente congelar la temperatura bajo cero, ¿no? Colocarlas en táperes, en bolsas, si es posible, selladas al vacío, para poderlas guardar y tiene una durabilidad, se puede decir, a temperaturas de menos 8, menos 10 grados, de unos 6 meses, ¿no? Y de ahí, poco a poco, lo vamos sacando y lo vamos procesando, porque al final y al cabo, no va a pasar por un proceso de oxidación. Al contrario, se va a mantener justo, ¿no? Las propiedades de por sí de la fruta, así que podemos pulpear. Y en algunos casos, a nuestros participantes, que de repente, que nos visualizan a largo y ancho del territorio nacional, ¿no? Pero que se encuentran en la zona, más o menos, en la zona del oriente, no estamos hablando de la región Loreto y Cayales, por ahí donde abunda bastante fruta, o si no, para la región Norte también, que abunda bastante fruta, entonces podemos pulpear y congelar. Y acá en Lima, Ciudad Capital, simplemente, cuando haya bastante fruta, simplemente aprovechar los precios para poder pulpear, ¿no? No solamente nos va a servir para las cremoladas, o para los carabes que realizamos, sino también nos puede servir para los helados también. Entonces comenzamos, bueno, ya tenemos la fruta lista, entonces comenzamos mejor con la cremolada, y vamos a trabajar con el mango. Bien, tengo con una cacerola, vamos a, tenemos el mango listo, vamos a colocar pulpa de mango, nosotros vamos a trabajar media receta, bueno, vamos a lanzar un poco más la voz. Bien, entonces vamos a colocar la pulpa de fruta, acá tengo el mango, vamos a colocar mango, acá mismo vamos a agregar agua, vamos a colocar, como dije, el CMC, lo encontramos en polvo, medio color, medio amarillento, pero más o menos, es casi como si estuviésemos agregando polvo de hornear, o de repente por ahí, ¿conocen alguien la goma tragacanto? Algo parecido. Vamos a mezclar ahí, el CMC. Bien, entonces acá tenemos agua, pulpa y fruta, vamos a mezclar. Voy a mezclar el CMC con el azúcar blanca. Ahora siempre de, a ver si es que ahí no se escucha, si nos escuchan bien ahí, a ver con el audio. A ver, estamos probando otro audio, a ver si nos escuchan bien, a ver, por favor nos confirman. A ver si nos confirman, si el audio se escucha bien. No, sácalo. Bien, entonces comenzamos, bueno, de nuevo retomamos. Agua, pulpa de fruta, sea mango, sea luma, sea de repente por ahí, fresa, guanábana, chirimoya, que tenemos aquí, mezclado con el agua. Acá yo tengo azúcar blanca con el CMC. Siempre de preferencia azúcar blanca para evitar el escurcimiento del producto, ¿no? Para evitar que no se escurezca la mezcla. Entonces vamos a prender la cocina y vamos a ir agregando poco a poco el azúcar, ¿no? Mezclado con el CMC. Agua, pulpa de fruta y CMC estamos colocando al fuego. Siempre agregamos el azúcar de a pocos. Yane nos dice, no sé si dijo que era el CMC y la pulpa la podemos hacer nosotros o debemos comprarla. Bueno, en el caso de la pulpa de fruta, simplemente la compramos. Es simplemente pulpear la fruta, o sea, pelar, primero, bueno, lavar, desinfectar, pelar y sacar, si en caso tenga semillas, traemos la pulpa, ¿no? En el caso del CMC sí lo tenemos que comprar necesariamente. No está mucho en sí. Nosotros, bueno, el año pasado hemos comprado un cuarto y así tenemos, creo que compramos el cuarto a 5 soles, o sea, costado más o menos. Está bien cómodo, o sea, no es caro. 5 soles, 3.50 nos costó. Tenemos un comprador, bueno, ahí. El casero, como decimos. Entonces ahí estamos echando el agua, bueno, tenemos el agua, la pulpa, y el azúcar con el CMC. Eso a medida que vamos a ir, bueno, la temperatura se va a ir incrementando, va a ir espesando. Ahí movemos relativamente, vamos a tirar el accesorio. Y miren, el gel que forma rápidamente el CMC al contacto con el agua, ¿no? Mire, ya comienzo a espesar prácticamente, ¿no? Sin necesidad que llegue a hervir. ¿Y por qué, profesor, tenemos que hervir esta mezcla? Uno, para reducir la carga bacteriana, acuérdense que por más que estamos trabajando con agua tratada, o la pulpa de fruta ya ha sido procesada, también es bueno hervir, porque tenemos que reducir la carga bacteriana. Uno. Segundo, que el CMC también actúa mejor en un medio, se podría decir, bueno, en medios fríos, pero también actúa mejor en un medio tibio o caliente. ¿Y cuánto de temperatura, tal vez por ahí dirán algunos? Bueno, vamos a hervir hasta que alcance los 103 o 105 grados. O simplemente como indica el procedimiento, unos 3 a 5 minutos, yo diría que rompe el error, controlamos y apagamos. Listo. Betty nos dice, ¿va a fuego bajo o alto? Bueno, para nuestro caso, puede ser fuego bajo, no hay problema, nosotros sí estamos con fuego alto, por lo mismo que queremos que rápidamente hierva, ¿no? Así también, casi, casi es el mismo procedimiento para hacer los néstares, ¿no? Néstar de fruta, por ejemplo. Y entonces, vamos a retirar la espátula de goma, echar un colador a ver por ahí. Entonces, como vuelvo a repetir, para hacer esta cremolada, tenemos mango, podemos colocar cualquier otro tipo de fruta, la misma cantidad, y así al cabo, tenemos 300 gramos, ¿no? De pulpa de fruta, procesada, cuando hablan de procesada, quiere decir ya peladas, en semillas, licuado, ¿no? O también podría ser entero, picado en trozos, porque al fin y al cabo, acá cuando nosotros llevamos a hervir, a menos que alcance la temperatura de 203 o 105 grados, comienza a haber un ablandamiento por parte de la fruta, y a la hora de pasar por un colador, vamos a retirar, ¿no? Vamos a hacer que toda esta mezcla se concentre aún más, ¿no? ¿Qué era el CMC? Como digo, el CMC es un espesante, estabilizante, que se utiliza mucho en la industria alimentaria. Normalmente, para acá, para nuestra ocasión, pasa un agente espesante, ¿no? En sí, no nos causa muchos problemas, de repente el exceso, que de repente por ahí, nos podría, no sé, tener problemas de, tal vez el estómago, ¿no? Pero en esos casos sería bueno, siempre cuando que nos comamos, por ejemplo, donde hay presencia también del CMC, es en la pasta de goma, en el fondal, entonces ahí nos comieran, nos, de repente nos apetece, ¿no? Estamos de repente con antojos, y nos comemos un kilo, de repente más eléctrica, tal vez en esos casos, nos podría hacer mal. Pero en esta ocasión, para utilizar para las cremoladas, o para utilizar para las, los caramelos de la, perdón, el jarabe, para las raspadillas, no va a haber ningún problema. ¿Cuánto de pulpa tenemos que agregar? Hemos agregado nosotros, 300 gramos, 330 gramos, así, ¿no? Pero como estamos haciendo media receta, bueno, nosotros estamos agregando, 250 gramos, pero, para la cremolada, también pueden hacer algo muy práctico, por cada 100% de agua, podemos agregar, 50% de, pulpa de fruta, ¿ya? O sea, puede ser, 100% agua, 50% de pulpa de fruta, si queremos más concentrado, podemos trabajar, 100% pulpa de fruta, y 100% agua, o sea, 1 y 1, pero siempre la recomendación 1 por 2, ¿ya? 1 por 2. Y las cantidades propias del CMS varían, no por lo mismo que como huevo a rotación espesante, y además también, al menos para las preparaciones que tienen fibra, como la luma, la guanábana, el mango, el plátano, o la fresa, y aparte de ello, que en el caso de la fresa sería el plátano, ¿no? De por sí, el hecho de llevarla a servir por fruto de estación, o fruto del bosque, como la frambuesa, la mora, ¿qué pasa en las semillas? Tenemos pectina, y la pectina más sumada, el CMS, forma un espesante un poco más consistente, más viscoso, ¿no? Dando una mejor textura a las preparaciones. Luis, nos dice, ¿el mismo método para cualquier fruta, y las mismas cantidades de azúcar y CMS? Claro, en el caso, pues dice, variar, tal vez se me ocurre, no sé, a ver, si trabajáramos con una fruta, una fruta que tenga bastante dulce, la chiripoya, de repente, por ahí, ¿no? Pero, en el caso, que cuando va también al proceso de, de cristalización, se puede decir, ese sistema del dulzor, baja bastante, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, acá si tenemos 300 gramos, a lo mucho, podría trabajar también con, el 50% de agua, perdón, el 50% en base del agua, ¿no? Por ejemplo, tengo un kilo de, o un litro de agua, 500 gramos, a lo mucho, de, de azúcar, podría trabajar, ¿no? Acá, por ejemplo, si tenemos como referente el agua, como base de producción, tendríamos un 30%, entonces, el reto sería entre 30 y 50%. Debra nos dice, ¿cuánto de agua se tiene que agregar? Hemos agregado en sí, tal cual la receta, solo estamos trabajando nosotros, media receta. Ya, apásame el termómetro, por favor. Yale nos dice, la receta solo indica dos, de CMC, es dos gramos. Así es, dos gramitos de CMC, nosotros hemos agregado uno nada más. Vamos a tomarle, a ver, la temperatura, o el termómetro, para indicar si ya se encuentra a los, a los 103 o 105 grados, para ya retirar, ¿no? Para retirar del fuego. Efectivamente, ya tenemos ahí, tenemos 106 grados, así que ya vamos a retirar, ¿no? Ahí está, tiene que ser que, pero si puede ser un poco más, si le pueden dar un poquito más de reducción, hasta los 110, ahora 102, ahí está, 103 grados, ¿no? De 103, 105 grados, lo que tiene que estar ahí. ¿Ya? Lo retiramos, en el termómetro, pero si no, como dije, controlamos, ¿no? Controlamos entre unos 3 a 5 minutos, que reduzca la preparación. Apagamos nuestro fuego, y vamos a colocar, en bol grande, a ver, che, un bol grande, apregladamente lo vamos a colar, vamos a colar, básicamente ya tenemos, listo, listo, nuestra preparación, ¿no? Marlene nos dice, si o si tenemos que medir la temperatura, como dije, no necesariamente, bueno, acá yo tengo un termómetro, para hacer la indicación, pero, ustedes pueden hervir, entre 3 a 5 minutos, ni bien romper el arbor, y pueden retirar del fuego, ¿no? Pueden retirar del fuego. Nada más, para hacerlo como un proceso más estándar, podemos utilizar un termómetro, simplemente para medir el tiempo, que yo debo de retirar del fuego, esta preparación, ¿no? mientras la parte fibrosa, la retiro, no es la que no voy a usar, ahora miren como me queda espesa la preparación, esto a medida que vamos nosotros ahora a enfriar, y vamos a colocar en táperes individuales, de medio litro o un litro, o si no, lo podemos dejar aquí nomás, llevar a baño amarillo invertido, si quiero acelerar el procedimiento, y rápidamente hay que llevar a congelar, de por sí, esto por tener o contener elementos líquidos, como el agua, el azúcar también, y propiamente, la fruta, ¿no? esto va a comenzar a escarchar o endurecer, lo que sí debemos de hacer, estar atentos dentro de media hora o una hora, que hayamos llevado la preparación a congelamiento, hay que estar moviendo de rato en rato, ¿no? para evitar que se cristalice completamente, o si no, simplemente, nosotros si tenemos estas máquinas, ¿no? esas cremoladas, máquinas que son para cremoladas, llenamos, y al contenido frío, prendemos, y esto lo mantiene una temperatura, si no me equivoco, casi entre un grado, ¿no? y cero grados, lo mantiene en constante rotamiento, ¿no? en constante rotamiento, para que evite su cristalización, ¿no? entonces vamos a esperar que enfríe, vamos a congelar, y vamos nosotros a ver, cuál es el resultado final de esta preparación, bueno, este es cuando uno utiliza pulpa de fruta, hasta ahí, a ver, alguna consulta, algo que no quedó claro, entonces, vamos a repetir, de repente a nuestros amigos que recién se conectan, ¿qué hemos hecho? hemos colocado la pulpa de fruta, en el caso estamos utilizando nosotros el mango, podemos utilizar en sí, cualquier otro tipo de fruta, a la pregunta de uno de nuestros participantes, que decía, ¿el azúcar puede variar? efectivamente sí, de repente por ahí, con el tema de la maracuyá, con un tema de acidez, probablemente podemos agregar un poco más, como dije, nos vamos a basar en base del agua, que podemos aplicar entre un 30 o un 50% de azúcar, ¿no? simplemente para tener este rango, de repente la acidez también baja un poco el dulzor, entonces aumentamos un poco más el azúcar, ah, me olvidaba, aquí al final, bueno, estamos viendo la receta, llegué por ahí, no me avisó, faltó agregar lo que viene a ser la glucosa, lo vamos a agregar al final, ¿verdad? vamos a agregar acá un poco de la pulpa, y para qué nos sirve la glucosa, la glucosa es un azúcar simple, que también ayuda o refuerza la cristalización del azúcar, porque no tiene que estar duro, tiene que estar como una escarcha, ¿no? ya lo habíamos pesado un aproximado, unos 20 gramitos que me pide la receta, no necesariamente la glucosa tiene que hervir, si lo coloca al inicio es válido, o también se puede emplear al final, no va a afectar en nadie, dirán profe, si no le agrego o va a pasar algo, como son 20 gramos no afecta, pero simplemente para que vean en qué momento se va a emplear, ¿no? bien, ya se disolvió, entonces vamos a agregar nosotros aquí a la preparación, listo, ya tenemos, entonces incluido lo que viene a ser la glucosa, ¿verdad? lo vamos a reservar, hasta que enfríe, y puede hacer el procedimiento de llevar a congelar, ¿no? y después de un rato estar moviendo para evitar su cristalización, entonces lo que hicimos, como vuelvo a repetir, colocamos agua con la pulpa correspondiente, después hemos agregado el azúcar con el CMC, primero lo mezclamos individualmente, y después fuimos incorporando poco a poco, y simplemente esperamos que rompa el árbol, y controlamos entre unos 3 a 5 minutos, o simplemente que llegue a la temperatura de los 103 o 105 grados, retiramos, y hemos agregado la glucosa, la glucosa puede ser agregada al inicio de la preparación, o al final, como nosotros lo hemos dicho, bien, entonces ahí vamos a reservar, ¿a quién nos dice momento indicado de agregar la glucosa? cuando rompe el árbol, como vuelvo a repetir, ahí lo podemos adicionar, ¿no? o simplemente desde el inicio, en ambos casos, como dije, no va a afectar, o como yo le he colocado al final, en esos casos no hay problema, no hay problema, bien, ahora vamos a hacer nuestra cremolada, pero de forma industrial, de por sí que también tenemos dentro de las alternativas, tenemos sabores, tenemos esencias, tenemos colorantes, saborizantes, entonces vamos a hacer una alternativa, si en caso de repente no tenemos la fruta que nosotros le damos, de por sí no va a ser igual, pero es una alternativa, al igual como probamos un helado artesanal, versus otros helados que de la marca, por ejemplo, el Donofrio, probamos un tartufo, o por ahí uno de crema, que simplemente viene a estar hecho por grasas, emulsificantes, y simplemente saborizantes, algo parecido vamos a hacer nosotros, entonces vamos a colocar aquí agua, estamos haciendo nosotros media receta, colocamos también aquí, nos pide la receta un sobre de refresco, hemos colocado medio sobre, todo el ambiente se ha endurecido, estamos echando reflejo de maracuyá, a no usar de maracuyá, de enfriar antes de llevarlo a la congeladora, así es, tiene que enfriar bien, tiene que estar a temperatura ambiente, ¿esto para qué? para no forzar, para no forzar el equipo, entonces tenemos medio sobre de refresco, estamos trabajando con maracuyá, ahora un dato, si supongamos acá, la receta dentro de la preparación, me pide ácido cítrico, me pide ácido cítrico, en el caso del ácido cítrico, si no lo consigo, no se preocupe, en la composición de los refrescos, siempre está elaborado por ácido cítrico, o sea, por esa parte lo podemos obviar, ya, sin caso no conseguir, entonces aquí tengo agua, refresco de maracuyá, voy a agregar ahora el azúcar con el CMC, vamos un poquito acá, vamos a mezclar, y después vamos a verter todo acá, vamos a como que a chocolatier, para que se mezcle bien, listo, ya está, y ahora vamos a agregar poco a poco, bueno, tengo refresco de maracuyá, refresco de piña, tenemos refresco de fresa, de naranja, podemos utilizar, o simplemente puedo obviar también el refresco, y encontramos en el mercado lo que son los saborizantes, esencias turbias, que encontramos pues de diferentes tipos de sabores, fresa, mango, luma, chirimoya, de coco, Luis nos dice, en vez de refresco, ¿se podría echar el mismo jugo de maracuyá? Claro, podemos echar, pero a ver, vuelvo a repetir, estamos haciendo un producto industrial, o sea, es completamente diferente a lo que hemos realizado, si queremos hacer como el jugo de maracuyá, simplemente estaríamos usando la primera receta, otra receta, por eso utilizamos el refresco, simplemente para un hecho de reducir los costos, se podría decir, una receta un poco más económica, ¿y el gusto, profe? Bueno, el gusto es diferente también, lógico, si de repente quisiera vender, un, o sea, un vaso estándar, creo que es el de 10, de 12 onzas, el más comercial, lo vendería pues, a unos, no sé, a unos 4 soles, en el caso, si fuera este de acá, de repente un sol menos, 3 soles, o 2 soles, 50 también, que simplemente es el azúcar y el CMC, porque el sobre de refresco, bueno, está un sol, un sol 20 creo, y lo único que le voy a dismarcar acá, va a ser, la esencia turbia, ¿no? O sea, de mango, de fresa, de luma, guanábana, etcétera, etcétera. Entonces, igual miren, ya comenzó a espesar, productos del CMC, simplemente vamos a esperar, que lleve, ¿no? esperamos también, que rompa el árbol, y vamos a controlar, entre algunas presas, 5 minutos, y simplemente, retiramos, el fuego, ¿no? Y ahí podemos utilizar, esencias turbias, como menciona la receta, sea, del sabor que usted desee, ¿no? Y las esencias turbias, ¿dónde las encontramos, profe? en los lugares donde también, venden colorantes, o insumos de pastelería, encontramos de yoxa, de flatelo, hay también una empresa, muy conocida, que es de Sierra Montana, hoy es Frutarón, esta empresa también, tiene muy buenas esencias turbias, mejores que las que mencioné, anteriormente, pero su costo es un poco mayor, ¿no? Especialmente, para el uso de los helados, queda muy bien, entonces, una empresa se llama Frutarón, o si no, también la encuentran como Esquiza, son dos empresas, muy conocidas, de las cuales, trabajan mucho el tema, de los aditivos, o saborizantes industriales, de los cuales, va a dar mejor sabor, al natural, ¿no? Hay diferencias de estos otros, que no quiere decir que sean malos, pero entre Frutarón, ¿no? y un fratelo, prefiero un Frutarón, o Esquiza, me va a pasar un poco más, pero, vale la pena, vale la pena. Entonces, voy a esperar ahí, unos tres minutos, me llevan dos, ya rompo el árbol, vamos a poner los tres, y vamos a tomarle la temperatura. En estos casos, no necesito, no necesito, supongamos, colar, ¿no? porque todo es ciclo, no hay fibra en el bosque. Tiempo ahí. Y ya, ahora se va a dar, un poco más de la temperatura. Ya pasó más 103, 106, 106 grados, 103, 105, está bien, si es un poco más, mejor todavía, ¿no? vamos a retirar ya del fuego. Apagamos, simplemente una cucharadita de esencia turbia, equivale aproximadamente a unos 10 gramos, a una cucharadita. Entonces, lo que vamos a hacer, como estamos haciendo media receta, agregar la mitad, que me debería ser unos 5 gramos. Ahora, ¿qué me pasa? La cucharadita de esencia turbia, por favor. No, no. ¿Ya? La cucharadita de esencia turbia, esa nada, por favor, unos 5 gramos. Aquí, aquí. Ahí está. Entonces, ahí agregamos la esencia turbia, ¿no? Es el chef. 5 gramos, más que suficiente, ¿no? Como es una esencia turbia, todo el ambiente que tenemos aquí, la transmisión se ha inundado, se podría decir, de maracuyá, ¿no? Ahora, como referente a veces, cuando nosotros, venía a la mente, cuando preparaba anteriormente, en otros trabajos, cuando preparaba la cremolada de, de mango, ¿no? También se puede emplear, esta misma culpa, del mango, como tiene fibra, para hacer, la preparación del lukma, por ejemplo, ¿no? Lo puedo utilizar, porque simplemente, ¿qué usamos ahí? Saborizante, ¿qué? Al lukma, ¿no? También se puede emplear. Hay algunos casos, que también se puede blanquear, utilizando un aditivo llamado, el blanqueador, ¿no? Para también, blanquear la preparación, ¿no? Son algunos pequeños frutos, que podemos hacer, utilizar la misma fruta, ¿no? Simplemente para combinarla, con otro sabor, o otro saborizante, para, como decimos a veces, para cabecear, También es válido eso, pero la culpa de mango, se presta para, poder combinar otro sabor, ¿no? Lukma, plátano, ¿no? Podemos utilizar eso, ¿no? Fresa también, puede trabajar, con blanqueador, y sin embargo, utilizando saborizantes. Continuamos con las cremoladas. Sí, estamos todavía con las cremoladas, ¿ah? No hemos hecho todavía los jarabes. Bien, entonces, esto de acá, vamos a reservar también, en otro bol. Listo con el fríe, igual, lo vamos a llevar, ¿no? Lo vamos a llevar, a congelar, y para que poco a poco, cojan la textura, que nosotros buscamos, la textura escarchada, ¿no? Entonces, ya tenemos las dos preparaciones, hasta ahí, a ver, alguna pregunta, de si, hacer esta preparación, no demanda mucho tiempo, porque simplemente, como pueden ver, es un tema de mezclas, tener todo pesado, todo listo a la mano, ¿no? Ahora, la pulpa de fruta, también, si queremos obviar, un poco el proceso, como dice la chef, de estar pulpeando, en macro, por ejemplo, ¿no? Venden ya la fruta, procesada, la venden en caja, en bolsa, simplemente, tú la adquieres, y la trabajas, como nosotros, lo estamos haciendo, ya directo, te evitas ese trabajo, de estar, ¿no? Pulpeando, ¿no? O de marcos, que también, lo menciono mucho, que se encuentran, frente a la diversidad agraria, vende bastante, pulpa de fruta, ¿no? O sea, ahí hay opciones, o simplemente, ponemos una aplicación, más que una aplicación, perdón, por internet, venta de pulpa, y aparecen varias opciones, así que, hoy en día, en la industria, de estos, de esas frutas, ya pulpiadas, las venden, las venden hasta por delivery, las pueden llevar, pero simplemente, se va, a, como les digo, de marcos, que las venden, en la diversidad agraria, o en macro, o también, si no me equivoco, también las venden, estas tiendas, como, a ver, aparte de, ¿cómo se llama la tal? se me fue, pero también, he visto, creo, en guón, también, ¿ah? Ah, vivanda, en vivanda, vivanda, también encontramos en vivanda, ahí también encontramos, pulpa de frutas, ¿ah? listas, para simplemente emplear, ¿no? Bien, entonces, con respecto a la cremolada, eso es lo que vamos a hacer nosotros, ahora, por ejemplo, lo vamos a colocar, en envases de litro, aquí, aquí, de salta, en envases como eso de plástico, hay algunas que son de color blanco, ¿no? Blanco humo, esas que utilizan para las, los helados, también hay algunos, o tipo ternopor, más o menos una idea, para que, los que quieran vender, le lo colocamos, bueno, ya imaginamos que está frío, y lo vamos, a tapar, y lo vamos a llevar, a congelar, ¿no? y de rato, el rato, con una cuchara, hay que estar moviendo, para que no se nos cristalice mucho, pero de todas maneras, eso no llega a cristalizarse mucho, por lo mismo que mencionaba uno, la fibra, que no va a ayudar a cristalizar, lo segundo, el CMC, ¿no? Lo tercero, que también le hemos agregado, la glucosa, entonces, todos estos elementos, ayudan a que no se cristalice la prepresión, o simplemente, si hacemos cantidad, pues, hacemos, no sé, 5 o 10 recetas, los colocamos en estos, envases especiales, ¿no? que se venden, que se encuentran en esas cafeterías, donde está girando, girando, y simplemente, se mantiene con una temperatura, y una textura adecuada, ¿no? Nada más, y siempre es bueno, por una fecha de vencimiento, tiempo de duración, congelado, congelado, ¿no? Estamos hablando de 0 grados, ¿no? Al menos 10 u 8 grados, tranquilamente, te puede durar unos, 3 meses, ¿ah? 3 meses, ya pasará siendo cremolada, ya, ya me está dando hasta resfrío, ¿no? Bien, hasta allá va, chicos, ¿alguna pregunta? Algo que no quedó claro, ¿no? Antes de pasar a los jarabes, para las raspadillas, ¿no? A ver, por ahí alguna consulta, bien, mientras que vamos acomodando aquí, a la expresión de preguntas, y vamos, a trabajar ya, la siguiente parte, que viene a ser, las raspadillas, las raspadillas. Bueno, perfectando un poco la garganta, y bien, vamos a revisar, los sumos para las raspadillas, ahora tenemos la punta de fruta, azúcar, CMC, la acencia turbia, y el agua, ¿no? y para el tamarindo, bien, aquí, hasta acá, por acá. y para el tamarindo, Gracias por ver el video. Bien, vamos a hacer ahora nuestro jarabe para rasparilla. En el caso vamos a utilizar nosotros la pulpa que hemos elegido es la lucma. Así que vamos a hacer prácticamente casi el mismo procedimiento, ¿no? Igual tiene que llegar a una temperatura de 105 grados. Y bien, vamos a atender ya la cocina de inducción. Vamos a colocar el agua. Vamos al agua. Vamos a agregar... Bueno, vamos a mezclar la pulpa de lucma que tenemos lista procesada. Estamos trabajando nosotros con pulpa de lucma. Bien, ahora voy a mezclar el semeseco y el azúcar. Bueno, yo lo mezclo de esta forma, sino ustedes también lo pueden mezclar simplemente con la cuchara, ¿no? También no hay problema ahí. Y ya casi poco a poco voy a ir agregando el azúcar, ¿no? Hay algunos casos... Estaba revisando por ahí algunos compañeros, ¿no? Que también elaboran estos jarabes para las raspadillas. Utilizan también almidón de maíz. ¿Almidón de maíz? ¿Qué viene a ser el almidón de maíz? No es otra cosa que la maicena. La maicena también la utilizan ustedes como agente espesante. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso también nos ayuda un poco a reducir los tiempos de cocción, ¿no? Y a su vez también dar una textura. ¿Y qué cantidad le vamos a agregar, profesor? Bien, por cada kilo o cada pulpa... Por cada kilo de pulpa de fruta... Vamos a agregar simplemente unos 20 gramos a lo mucho. ¿Verdad? 20 gramos. No más tampoco, ¿ah? 20 gramitos más que es suficiente. Lo disolvemos con un poco de agua... Y cuando rompe el árbol, adicionamos. ¿Verdad? O simplemente desde un principio... Cuando ya llevamos a fuego también... Podemos... Imaginemos que acá está disuelto, ¿no? Agua con un poco de maicena... Al menos los 20 gramos... Y podemos ir agregando desde un principio. Hay algunos también que cuando trabajan, por ejemplo, con piña... Licuando una vez todo, ¿no? Agua... O sea, una parte del agua... La piña... Azúcar... El CMC... Y ahí mismo agregan la maicena. Como esto lleva a la temperatura del punto de ebullición... Comenzamos a ver que esa preparación comienza a espesar... Rápidamente. También es bueno porque... Le da una cierta textura... Y si a esto le sumamos al CMC... Aún más va a reforzarnos. Pero simplemente... Si no queremos echar maicena... Porque tal vez... Aún dirán, profe, ¿no? Tiene un sabor medio raro... Que no me gusta... Entonces... Simplemente con el desoximetril celulosa... Lo trabajamos. Miren, miren, ya comienza a formar, ¿no? La viscosidad. La preparación me pide esencia turbia, ¿verdad? Esencia turbia sí va a ser opcional. Le podemos adicionar, como también no. Pero a veces en ocasiones para experimentar, más que experimentar, perdón... Para tener una idea que cuando nosotros hacemos una preparación como esta... A veces, cuando llegamos a reducciones o a cocciones... Y en el caso, si trabajamos por mencionar a la fruta que viene a ser la fresa... ¿No? Hay como una especie de una oxidación. Incluso no es un color rojo intenso, ¿no? Es un color medio plombo, medio plombo. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos, profesor? Hay que trabajar, sí, con esencias. Porque visualmente no se va a percibir muy bien para la comercialización, ¿no? Para utilizar para esta preparación nosotros estamos haciendo que viene a ser la raspadilla. Entonces, es recomendable utilizar en los casos colorantes. Nos podemos apoyar. O simplemente saborizantes. Y siempre la mínima cantidad, ¿no? La mínima cantidad. ¿La maicena reemplaza el CMC? No. Primero, siempre, siempre tiene que ir con el CMC. Porque el CMC es un espesante. ¿Verdad? Un espesante que reacciona mejor en temperaturas frías o como también calientes. De todas maneras tiene que ir. Porque esto va a evitar que el agua se nos vaya a cristalizar, ¿no? De todas maneras le va a dar cierta viscosidad. El alminor de maíz es un espesante. En caso del CMC le va a dar viscosidad. Sí, amiga Silvia. Continuamos con jarabes. En esta ocasión estamos haciendo el jarabe de luma, ¿no? Para las raspadillas, ¿no? El aroma que se siente. Muy intenso. Pero miren, tenía un color medio anaranjado. No medio... Bueno, no tan anaranjado. Pero sí, producto de la luma, que es un color medio marrón, ¿no? No es temporada en sí. Cuando hacen el tema de la maduración de la fruta, es como que lo hacen con... No me acuerdo mucho, ahorita, el tema del aditivo. Pero como que cambia de color. No es como un color natural, si es un color medio anaranjado, ¿no? Con azufre. Con azufre está. Hacen la oxidación con azufre o la maduración, perdón. Entonces vamos a agregarle un poco. Acá tenemos esencia turbia de luma. Vamos a agregarle un poco, pero al final. Vamos a esperar que reduzca. Igual que también el mango se presta para hacer otras preparaciones. La piña, que también podemos emplear como agente, ¿no? De reemplazar otro tipo de frutas, lo podemos usar. Ahí podemos simplemente ir utilizando saborizantes. Podemos hacer de luma, de mango, propiamente la piña, fresa también, de guanábana. Utilizando simplemente esencias turbias. La piña se presta bastante porque aparte que también tiene bastante fibra, ¿no? Vamos a tomar la temperatura. Bueno, a los 103 grados vamos a hacer que suba un poquito más a los 105. ¿En casa de piña podría ser la golden que es más fuerte su sabor? Claro, puede ser la golden o puede ser también la jaguarina, no hay problema. Yo creo que en estos casos podríamos trabajar con una fruta, uno, que se acorde al precio del mercado, ¿no? Hay dos temporadas, igual pulpiamos. Y como dije, pero la piña es un elemento que me ayuda a cabecear, ¿acuérdense, ah? Para uno que ya está pensando, ¿no? En hacer negocio. Simplemente nos ayuda a cabecear los sabores, pero lo vamos a hacer con qué? Con las esencias turbias, ¿acuérdense, no? ¿Qué quieres? Ah, yo voy a utilizar para hacer el mango, pero se sobreentiende que no va a tener ese sabor característico, ¿no? Pero por la textura, la viscosidad y la fibra que contiene la piña, y además por ser un producto que da bastante rendimiento y es un poco más accesible y se encuentra en toda la época del año, podemos utilizarla para hacer nuestros jarabes. Bien, listo, ya tenemos la temperatura, miren, 108 grados, ya se pasó un poquito, pero está, estamos bien. Ahí está, 108, ¿verdad? Finalmente vamos a pasar por el colador. Ah, pero antes de ello vamos a agregarle un poco de esencia curvia de lúguma, un poco nada más. Vamos a moverla. Para darle un poco de color nada más, ¿ah? Esto me va a tener un color un poco turbio, producto de la lúguma, ¿no? Ligerito, ligerito, ¿ah? No lo que es mucho color, alpenitas, alpenitas. Yo creo que ahí estamos. Tampoco no es bueno abusar con los, con estos saborizantes, ¿ah? Eso es mucho más. Tampoco no es un poco de... Tampoco no es meticional. Tampoco no es bueno, meаем92ta, árabe de candidates. Tampoco no es bueno eso antes. La logma que queda en el fondo, ¿no? La logma que queda en el fondo, ¿no? La logma que queda en el fondo, ¿no? Lo mismo, azúcar blanca, agua, en el caso de la azúcar blanca, sí vamos a reducir a unos 800 gramos, o sea, por cada litro, ¿no? Perdón, por cada litro de agua, un litro de azúcar, ¿no? Por cada litro de agua, o sea, un y uno, un y uno, vamos a trabajar, ¿no? Un y uno. Y a ello le vamos a agregar, ¿no? Simplemente la esencia turba, nada más. La esencia turba. Lo mismo se mantiene con el CMC, ¿no? Lo mismo se mantiene con el CMC. Simplemente para hacerlo de forma artificial, acuérdense. Acá se ha utilizado la pulpa de Luka. Miren la consistencia que tiene. Una textura viscosa. Producto del uso del CMC, ¿no? Vamos a esperar que esto enfríe rápidamente. Y con el lobaño marido invertido, por favor, Chet. Marlene nos dice, ¿qué quiere decir cabecear? ¿Es utilizar menos pulpa de fruta? A ver, buen término. A veces de repente me estoy viendo muy ideal del término. Simplemente cuando hablamos de cabecear, a veces decimos, utilizamos la pulpa de piña simplemente para reemplazar otras frutas. Pero utilizando simplemente saborizantes. Utilizo la misma pulpa de piña, ya procesada, ya he dicho todo el trabajo. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a echar, por ejemplo, esencia de Luka. Entonces, no es la Luka en sí, pero estoy utilizando la pulpa de piña como agente espesante o un elemento que contenga fibra. Similar a la Luma, pero es completamente diferente. Pero me ayudo con la esencia turbia para reemplazar esa fruta. Lo mismo puedo hacer. Utilizo la pulpa de piña, ya procesada, ¿no? Hago el mismo trabajo que ustedes han visto a continuación. Y al final le agrego la esencia turba de mango. Entonces, simplemente estoy reemplazando. Utilizo como base la pulpa de piña para reemplazar con saborizantes la obtención de otros sabores de frutas. A eso le yo llamo cabecear. Porque si no estoy utilizando la pulpa de Luma, la pulpa de mango, sino simplemente estoy utilizando la pulpa de piña. Con saborizantes puedo reemplazar los sabores de otras frutas. ¿Se podría reemplazar por el azúcar rubia? En el caso del azúcar rubia sí, pero si utilizaríamos, por ejemplo, para hacer, se me ocurre, el de coco, por ejemplo, ¿no? El coco o de piña, no, perdón, o el de maracuyá. Entonces, ahí sí diría, tal vez, utilizar azúcar blanca. Pero con respecto a otras frutas, ¿no? El de Luma, por ejemplo, como hemos utilizado nosotros, como es un color un poco oscuro, entonces simplemente podría emplear azúcar rubia, perdón. Pero en el mercado también encontramos una selección, dos o tres ingredientes. Incluso podemos utilizar azúcar rubia importada. Bueno, la recomendación siempre es nacional. Que no viene muy oscura, ¿no? No es como la azúcar rubia de la empresa Cartabio o Casa Grande, ¿no? Que el azúcar, por ejemplo, es muy oscura, ¿no? Los cristales incluso dicen que el mismo azúcar son gruesos, ¿no? Pero en sí es bien, bien intenso. Entonces yo diría, en esos casos tal vez no hubiese ningún problema, ¿no? El utilizar el azúcar rubia. Pero que no sea de este siempre, ¿no? Que sea lo más, que se asemeje mucho más a un azúcar blanca. Solamente para que no oscurezca mucho el jarabe. Nada. Bien, entonces para nuestro jarabe de tamarindo, Bien, vamos a hacer nuestra última preparación. A ver, Chef, empezamos a desegar. De tamarindo a tamarindo. De tamarindo a tamarindo. Vamos a hacer nuestro último jarabe. El de tamarindo. Bueno, el tamarindo es una fruta que viene con todo y cáscara, ¿no? Es bien ácida. Simplemente nosotros ya lo hemos hecho hervir con todo y cáscara. Lo hemos lavado bien. Hemos tratado de sacarle la cáscara que es posible, ¿no? Lo hemos hecho hervir. Lo hemos limpiado. Lo hemos dejado hervir de nuevo. Y simplemente lo hemos colado. Ahí tenemos una pequeña pasta. Bueno, no es que es pasta. Es un concentrado, se podría decir. Y ya me van a aprecer el tamarindo. Entonces, de esa forma puedo hacer con cualquier fruta. Con cualquier fruta la puedo hacer. No solamente utilizando esencias. O utilizar también cualquier fruta de estación que encuentre, ¿no? Para hacer el jarabe. Incluso hasta podría utilizar, por eso me ocurre utilizar la menta, ¿no? O hacer un jarabe con infusión, ¿no? Puedo hacer infusión de eucalipto, hierboa luisa. Se puede utilizar canela clavo de olor, de muña. De repente para hacer otras variantes. Rosa nos dice, el lukma y el tamarindo serán nuestros jarabes rastadillas. Claro. Los jarabes que estamos trabajando nosotros va a ser la lukma y el tamarindo. Ajá. Y en el caso de las cremoladas, bueno, hemos trabajado con mango y las esencias tubas. Porque casi el mismo trabajo se puede hacer con lo demás, ¿no? O simplemente se varía, ¿qué cosa? La fruta, nada más, ¿no? Y como dije, en el caso de la maracuyá o el tubo, pues, podría usar para el caso de la cremolada, trabajar con un poquito más de azúcar, teniendo como base, ¿no? El agua, como había mencionado, trabajando a un 50%. ¿Qué quiere decir? Que por cada litro de agua vamos a trabajar con 500 gramos de azúcar, nada más, ¿no? Acá ya tengo el azúcar con el CMC. Vamos a cabecear, ¿no? Vamos a mezclar todo. El azúcar con el CMC. Vamos a agregarlo directo. Vamos a agregar nuestro concentrado de tamarindo. Y, bueno, de esta forma, así estamos realizando, como pueden ver, las preparaciones. Esperemos que, más que hayan visto que es un tema práctico de elaboración, no solamente hay que ponerlo práctica. Y, ya de por sí, ustedes en casa, bueno, lo hacen temprano para que, de repente, al mediodía o en la tarde le enfríen y lo guarden en la congeladora, ¿no? Aquí tenemos concentrado de tamarindo. Vamos a agregar el agua. El agua primero. Ah, ¿qué es el agua? Alegamos el agua y agregamos el concentrado de tamarindo, ¿verdad? Ahí está. Nos dice, en caso de la menta, ¿se trabaja con la infusión? Claro, podemos hacer dos cosas. Trabajar con la infusión de menta y agregarle por ahí. Una vez hicimos una preparación en un local, utilizamos lo que viene a ser el jarabe, perdón, la crema de... este licor, la crema de menta. Ahí estamos mezclando. Y vamos a prender el fuego, ¿no? Entonces tenemos tamarindo, agua, azúcar, CMC y podemos utilizar el colorante oscuro que puede ser colorante en gel color marrón o simplemente dejarlo de este color, ¿verdad? En caso fuera en la sierra, ¿qué procedimiento cambiaría en el preparado de las frutas? Por ejemplo, con la tuna. Bueno, toda fruta en sí que tenga fibra, que tenga semillas, hay que pasarla por un colador. Yo creo que las frutas en sí no afectan, sea en la región costa, si hablamos de 0,500 o a los 1,200 metros sobre el nivel del mar, parte superior hasta llegar a los 3,600 no afecten, sí, la fruta. La fruta no va a afectar. De por sí, sí, aquí, en la costa, sierra, sierra. Lo que sí podría variar, tal vez, es el tema de percepción de dulzor. No es lo mismo en la sierra. En la sierra, por ejemplo, la percepción de dulzor es diferente en la costa, ¿no? Es por lo mismo, los mismos insumos que uno trabaja o simplemente el poblador de esa región está acostumbrado, por ejemplo, a trabajar con productos mucho más dulces en algunos casos, en algunas regiones o algunos bajos de dulzor. No me ha pasado eso en algunos casos. Y yo diría que la fruta no, no podemos trabajar así sea en Huancayo, Huancadulica, Ayacucho, Bueno, en Kipa, en Mora de Kipa, en Mora de Kipa, en Mora de Kipa, en Mora de Kipa, tiene un clima seco, así que no afecta el sida. No va a afectar en nada. Si trabajamos en regiones altoandinas, no afecta el sida. Lo que así tal vez el agua podría afectar. Tal vez digo, pero yo creo que tampoco no, por lo mismo que simplemente trabajar con agua reposada, por lo mismo que hay una sedimentación de minerales. Yo creo que tampoco hubiese ningún problema con el agua. Luis nos dice, ¿se usa la infusión de menta junto con la esencia de menta para que tenga un sabor agradable? Así es. En algunos casos se puede trabajar con esos dos. Pero como les he contado con esa anécdota, una parte de las esencias de menta, también los juegos que utilizamos fue, en este caso, para un tipo de restaurante que teníamos en nuestra ocasión en un local acá, ubicado en San Isidro. Trabajamos esta preparación porque aparte de vender los licores vendíamos estas raspadillas así con sabor a licor. Le agregamos, como yo en esta ocasión me acuerdo la experiencia, le agregamos lo que viene a ser el licor de menta. Quedaba muy bien. Hacíamos también tipo mojito también. Pero bueno, eso es otro ámbito. Ahí con el... para el chef encargado de la barra hicimos algunas combinaciones y quedaron súper bien. Entonces ahí estamos. Esencia, podrán que no... Vamos a esperar entonces que la preparación comience a empezar. Vamos a agregar un poco de colorante oscuro, puede ser marrón o puede ser negro, nada más una gotita más que suficiente. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y ya está. Entonces solamente esperamos que hierva y simplemente vamos a controlar entre unos 3 a 5 minutos. Ahora vamos a controlar con termómetro. Vamos a relajar un poco. Vamos a relajar un poco. Vamos a relajar un poco. Y ya está en 102. Vamos a darle un par de minutos más. Vamos a relajar un poco. Aquí simplemente es un tema de esperar, nada más que agregamos la reducción. Bueno, tal vez en la altura, eso sí, cuando estamos en provincia, el tema de la reducción va a ser un poco mayor, o sea, hablamos en los tiempos, por lo mismo que el tema de evolución en las alturas es un poco menor, ¿no? O sea, hablamos en las alturas es un poco más, o perdón, un poco menos, ya que la evolución en las alturas es en menos tiempos, ¿sabes? Un poco menos. Y ya está. 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 Bien, la disculpa del caso ¿Alguien un momento por favor? Bien, la disculpa del caso Bien, la disculpa del caso Bien, ya volvimos, ya volvimos La disculpa del caso Ha sido un ir y venir, ya estamos ya temblando, ya estamos temblando Bien, sigamos entonces Bueno, ya me imagino que ya estamos para la temperatura, vamos a apagar la cocción de inducción Y vamos a retirar Son dos minutos tensos Dos minutos tensos Ya, ahí está Bien, entonces ya hemos terminado nuestras preparaciones En verdad, disculpa del caso, hemos salido dos minutos de ausencia, en verdad Algo extraño, así va y no viene Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Al menos en el sector del Cente Que bien que se haya ido, ya no Acá volvió rápido Vamos a borrar la cocción de inducción Y bien, entonces vamos a mostrar lo que ya tenemos listo Acá, por ejemplo, nosotros ya habíamos hecho unos jarabes con anterioridad Tenemos acá el jarabe de maracuyá Tenemos acá de fresa Y tenemos acá uno muy interesante que hubiéramos hecho de mandarina ¿Ya? Miren la consistencia que tiene, ¿no? La viscosidad Carmen nos dice, ¿dónde se consigue el hielo para la raspadilla? Bien, Carmen La verdad, nosotros hemos hecho un bloque grande Cuadrado con anterioridad ¿Y dónde está el hielero? El de ese cuadradito Ahí está Y con este de acá, no nos ha quedado otra de hacer, ¿no? Es un aparatito muy interesante De estar ahí rasqueteando, rasqueteando, rasqueteando Rasqueteando Hasta obtener, ¿no? Esta parte arenosa del hielo O si no, a la altura de A ver, los que de repente están por circunvalación Por circunvalación en la avenida México En el grifo, el costadito No me acuerdo muy bien el nombre del local Pero ahí venden hielos Estamos hablando del centro del hielo El primer consejo simplemente es El hielo que tenemos No hay de otra caballero nada más Que simplemente colocarles en bloque y dejarla congelar, ¿no? O si no, comprarlos en estos aparatitos eléctricos Pero si tienes que acondicionarlo, yo diría En estos envases de plástico ¿No? A condicionar, o sea, colocar agua en tu nevera En tu congeladora Y colocarlo en estas máquinas, ¿no? Que tú colocas Son unas que vienen así con Que puedes destapar Son eléctricas No me acuerdo cuántos caballeros de fuerza tiene O el tema de los kilowatts Pero está en una aproximación de los 130 soles más o menos ¿No? Tú las colocas ahí al hielo Y ya por una parte Te lo saca granizado o pulverizado Se podría decir, ¿no? Es una forma también de poder hacer nuestro propio hielo Eso sí, simplemente agregarle Hiploclorito de sodio Que no es otra cosa que De cloros, ¿no? O simplemente trabajar con agua hirvida Para simplemente tener un agua más pura, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos acá Nuestro caráver de fresa Un poquito de fresa Acá tenemos Paz y una cuchara, por favor Acá tenemos también una de tamarindo También está listo Tamarindo Acá tenemos de una de maracuyá Maracuyá Fresa Silvia nos dice por el callao Sí, por el callao Muy bien Rosa nos comenta que en México sí venden por bloques Ah, en México sí venden por bloques Qué bueno Entonces ahí tenemos el de tamarindo Vamos a colocar acá Y tenemos ahí a ver Si ya habíamos procesado nuestro hielo Vamos a colocar aquí Nuestra Vamos a colocar Aquí vamos a agregar Nuestro almíbar Lo tamarindo Otro jarabe Se podría decir, ¿no? Un gozadito el de fresa Y por aquí el de maracuyá Acá tenemos el de acá El de naranja Acá con el de mandarina Que habíamos hecho Vamos a colocar acá Vamos a colocar casi el número de dos sabores ¿Verdad? Magalina Y fresa Y acá de nuevo Tenemos uno Cuatro sabores Vamos a agregar un poquito más de fresa Entonces ahí tenemos nuestras raspadillas De las cuales le hemos agregado los jarabes Eso sí va a ser proporcional Dependiendo de cada gusto Que nosotros queramos Aplicar A la preparación En algunos casos Ya tiene Lo que viene a ser tipo Tenemos el envase chico En algunos casos Lo agregan en unos recipientes Como estos ¿No? De los cuales Que ya son muy prácticos Para poder Colocar Bueno El almíbar Que nosotros Cerramos ¿No? Ya con ello Simplemente Aplicamos Y ya lo tenemos listo Para poder Bueno Inyectar Incluso es más fácil ¿No? Para poder inyectar Uno de estos ¿No? Ahí tenemos Nuestras raspadillas Y con respecto a la cremolada A ver Nosotros como Les habíamos comentado Ya habíamos tenido Algunas preparaciones Listas Porque hay que estar Moviendo constantemente Para que no se vaya A cristalizar ¿No? Habíamos hecho también Una de Maracuyá ¿No? También la textura ¿No? Esto Está cogiendo Miren Está medio Escarchado Y blando Al su vez Producto De Soximetil Celulosa ¿No? Acá también Tenemos uno De mango La cuchara ¿No? Y de mango También la hemos estado Nosotros moviendo Para que no se nos vaya A cristalizar ¿No? Está escarchadito Está listo para Saborear Acá Acá habíamos hecho Uno Nosotros De coco También hay que estarlo Moviendo De rato En rato Bueno Tenemos Nosotros Un tupper Que hemos estado Sacando Poco a poco Para evitar Que esto Se nos vaya A cristalizar ¿No? Y acuérdense Que nosotros Habíamos colocado Ah ¿Viste de? Esa ¿No? Bueno Tenemos uno De fresa Que le hemos hecho Con anterioridad Pero Hacemos ya Último Último La que coja Recién textura ¿No? Un poco Aguedito Este sí está Un poco más líquido ¿No? Pero está cogiendo Textura recién Creo que hay que Estarlo moviendo Constantemente ¿No? Porque si no Eso se va A cristalizar Bien Y ahí tenemos Los cuatro sabores A ver Mientras que De repente Esperamos Alguna consulta Alguna duda Ahí con las preparaciones Que hemos tenido El día de hoy Nosotros acá Tenemos la preparación De mango Todavía Me enfría Por completo ¿No? Por lo mismo Que esto Como voy a repetir Bueno La de mango Tenemos ahí Y esta es la de maracuyá Esta es la de maracuyá Que hicimos de forma Industrial Todavía se me enfría Pero la otra silla Me permite Pasar el de Que pusimos en el tapa Acá por ejemplo Esto ya ha estado Lo hemos puesto A congelar ¿No? Recién está Ok No creo que todavía Le falta bastante Algo así Nosotros hemos colocado Bueno En el recipiente Un poco más alargado Para que El frío Puede llegar rápidamente Al producto Pero hay que estar Moviendo Constantemente ¿Cómo es el proceso De la cremolada En la red Siempre se mueve Cada qué tiempo Aprox Para que no se vuelva Hielo Claro Un aprox de unos Entre 20 a 30 minutos Hay que estar moviendo ¿No? Ahora depende mucho De la fuerza De la congeladora A lo mejor acá tenemos Una congeladora Aparte pequeña Entonces ahí Nosotros Esos tipos Que venden helados Y aparte La que es la convencional ¿No? La parte superior Entonces esto nos ayuda A tener un poco Un frío Un poco más fuerte Pero así hay que Estarle moviendo Cada 15 o 20 minutos Estarlo observando Siempre Cada 20 o 30 minutos Hay que estar observando A ver si hay alguna pregunta Mientras que vamos Agregando la mesa A ver ¿Alguna consulta está ahí? Ahora ya estamos Con vanas de gustar Esta rampa Ya como puede ser Es un curso muy práctico ¿No? Simplemente ponganlo Aplique Lo que nosotros estamos ¿No? Ahí mostramos Las tres Bueno O las preparaciones Que tenemos Para ustedes ¿No? Bueno Pero todavía tenemos tiempo Así que Cualquier consulta que tengan Ahí prestos Para poderlos Para poder responder Cualquier consulta Hay que hacer un curso Yo creo que es súper rápido Salvo que Por el susto de la luz ¿Ah? Por el susto de la luz O de repente Quieren ver la degustación No sé El favorito es el de acá ¿No? El de mango El de mango es el más rico ¿No? Al menos para mi gusto Decime que cuidar la garganta Porque hemos estado probando Desde temprano Por eso que la garganta La tengo un poco Ahí que Nos ha caído un poquito mal Un poquito mal A ver Cualquier consulta que tengan Cualquier duda De repente De No sé De conservación Si habíamos hablado ¿No? Normalmente las cremoladas Nos pueden congelar Ustedes unos 3 meses Cuando pulpean fruta Si Como digo Entre 3 hasta 6 meses Sintra y cuando Que mantengamos La temperatura De menos 18 grados Para poder Guardar la fruta En táperes En bolsas ¿No? Selladas Simplemente La fruta se conserva Muy bien Rosa nos dice Muchas gracias Encantada con la clase Silvia Excelente clase Gracias Entonces lo decimos Porque lo hemos hecho Creo que Rápido No lo sé O la emoción De editar El día de hoy Clases Creo que nos ha dicho Que hemos hecho Las cosas rapidísimas ¿No? Pero nada En verdad Es un curso muy práctico Simplemente hay que calentar Esperar que Enfríe Y procesar los productos Si para de repente Alguien por ahí Que maneja producción Tiene un abatidor Esta preparación En hora O hora y media Ya está lista ¿No? Para los que tienen abatidor Porque normalmente Un abatidor Este equipo Va a mantener Esta preparación A menos 18 grados Rápidamente bajar Incluso le ponen La sonda Al recipiente Como dicen Al corazón De la preparación Y va a descender Rápidamente La temperatura Marlene nos dice ¿El coco Es el mismo procedimiento? Para el coco Si Lo que nosotros Hemos hecho Hemos Bueno Más que tener Coco fresco Hemos utilizado El coco Este Gureso De bras gruesas ¿No? Podemos hacer De dos formas Contarlo Y ya listo El coco seco Que venden En los establecimientos De insumos De pastelería O el coco Mismo fresco Lo puede rayar ¿No? Lo lleva a hervir Y va a soltar Una sustancia Lechosa ¿No? Es por eso Que el color Es ese sí Medio blanco Va a soltar Una sustancia Lechosa Entonces con eso También Usted Ah y aparte De eso Nosotros Acá en el coco Justo me he hecho Recordar Le hemos agregado Apenas Será pues Menos de un gramo De De blanqueador A pelitas Toquecito Nada más Le hemos colocado ¿No? De blanqueador Pero si sale Medio lechoso Sale ya Medio lechoso Con hacemos coco Y el procedimiento Es el mismo La única diferencia Que ahí sí Usted va a tener Lo que colar Porque tiene Bastante sabor A coco Ahora ya Una otra pregunta Marlene nos dice ¿El coco es el refresco O el que venden rallado? Nosotros hemos utilizado El coco que venden ya rallado Pero también Como vuelvo a repetir Puedo utilizar fresco Incluso suelta Un poco más De la sustancia lechosa Como le digo ¿No? A ver Alguna otra pregunta Por ahí O de repente Aprovechamos No lo sé Algún otro procedimiento Que no se haya entendido O para poder Repetir algún proceso Tal vez O si todo está claro Yo creo que Podemos dar concluida Con la clase ¿No? Acuérdense que ya Mañana comienza La Toca de queda A partir de las 9 Ya estamos en tiempo Estamos en tiempo Para tomar nuestro carrito Pero a partir del día de mañana ¿El blanqueador dónde se consigue? En estos lugares Donde venden insumos De pastelería Lo consiguen En una bolsita De unos 100 gramos El nombre técnico Es dióxido y titanio Pero simplemente Usted pide blanqueador ¿No? Más conocido Más conocido como blanqueador Este mismo elemento Se utiliza para Las mismas preparaciones Que es para el blanqueamiento Propiamente de la leche O simplemente También se utiliza Para blanquear También el azúcar glas O azúcar impalpable Entonces una mínima cantidad Si pongo una pizca Nada más Lo va a blanquear Como usted acaba de ver Lo mínimo nada más Por ahí ¿Alguna otra pregunta? Estamos con la garante De mucho comer cremolada Temprano Carmen nos dice Todo claro Y buena clase Gracias Bien Entonces yo creo Que podemos dar Por concluida la clase A ver que tenemos A la espera De cualquier otra pregunta Por ahí Carmen nos dice ¿Cuánto tiempo Va a durar el video? El grupo El video del grupo Si no me equivoco Dura un mes Un mes Para que usted nos pueda visualizar Mañana tarde o noche En el carro En el viaje No lo sé Pero ahí usted Nos puede visualizar Y cualquier consulta Nos suscribe a la página De este grupo Con respecto a temas De raspadillas O cremoladas Pero si no También cualquier tema De repente De queque De bizcochos Gustoso de apoyar En cualquier proyecto Que usted esté Marlene nos dice ¿Qué significa blanquear? Ah, el blanqueador Es un aditivo Como digo Es el Ah, bueno El blanqueador O Dioxide titanio Entonces el dióxide titanio Es una preparación Que sirve para blanquear Entonces con nosotros Hacemos la cremolada De coco Si bien es cierto Suelta la parte lechosa A la hora de hacer El hervido Pero es ligerito Entonces hemos echado Una pequeña pizca Si tuviésemos Una balanza de miligramos Sería 0,01 gramos Es algo mínimo Una milésima Que le hemos echado ahí Para que blanquee Un poco más Luis nos dice ¿Listará helados? Clase de helados Si, vamos a estar En la siguiente clase Si no me equivoco En la adición de helados Tenemos varios sabores Así que Y aparte Vamos a hacer Tal vez una adicional ahí Esperemos que ya Tengamos la máquina lista De helados Que estamos trayendo Esperemos Esperemos que ya esté lista Simplemente para hacer Una clase un poquito más Más chévere Pero si no igual Con la misma temática Tal vez hagamos un poco De teoría Para que repete El tema de la formulación Lo muy importante Pero Siempre tratando De hacer lo más didáctico Y práctico posible Rosa nos dice gracias Buenísima la clase Bien, entonces Sin más preámbulos A ver Vamos a probar Los sabores Ya para finalizar la clase Aquí A ver nuestra crema molada Y acá El de mango El de mango así es el más El más verde ¿No?